¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los empleados estatales es la misma que en toda la provincia. Están de paro, no hay clases, movilizada toda la gente. ¿Qué pasa con el incentivo docente? ¿Les llega o no les llega? La provincia de Chubut tiene el mal hábito de utilizar esos fondos en la bicicleta financiera y no lo deposita cuando debería, que es el décimo día hábil. Es muy angustiante, todos estamos angustiados y no es solo un sector, somos todos los trabajadores estatales y las trabajadoras. Hay muchos que tenemos hijos estudiando afuera y hay que mantenerlos y cuesta mucho. Yo tengo dos hijas, la más chiquita anoche por ejemplo, la tengo con muchos vómitos y la verdad que no sé qué hacer porque no tengo obra social y no cuento con el sueldo. Y lo único que tengo que hacer es pagar en forma particular porque de hecho el hospital público también está de paro. Tenemos todo vencido, las tarjetas de crédito te las cortan en los bancos. Soy capaz de volver a llorar por todo esto porque realmente siento que estoy de luto. En el corte se juntan empleados estatales de la salud, de la educación, judiciales, de vialidad provincial en medio de la ruta 3 en una temperatura que es de 2 grados. Hoy por ejemplo además piensan quedarse a comer acá. ¿Qué están haciendo acá muchachos? Estamos preparando un poquito de cebollita, un poquito de papa, estamos con porroncitos, estamos poniendo unos pifecitos de la criolla para los compañeros que están manifestando. En su afán de ganar las elecciones, el gobernador Arcioni dio un aumento en las paritarias, arreglamos con un 40% aumento. En campaña dieron una paritaria alta y después no se pudo pagar. Imposible de pagarla y entonces ahora se les vino la noche. Siempre que los gremios vienen a la ruta 3 y hacen este corte, la policía llega y les pregunta quién es el responsable. Por eso es que hicieron este cartel. Para ellos el responsable es el gobernador, Mariano Arcioni. Que no se le pueda pagar el sueldo a los estatales con el peso que tiene el Estado en esta provincia, hace que se corte la cadena de pago general. Es decir, hace que se corten servicios, es decir, nuestros chicos no tienen clase en las escuelas. Hace que se afecten los servicios de salud, los hospitales, los servicios básicos. Y hace que no puedas pagar, el estatal no le pueda pagar a un comerciante la cuota que le debe, al mercado del barrio o los servicios, no sé, la señora que pueda trabajar.